¡Suscríbete al canal! No, voy para atrás Bien paga esa No se Si Yo, voy para atrás Una palazos fuera Uno Pasan por li... Mite de mierda ¿Puedo gastar? Ya había mucho miedo, moquearon el nero Está plantando B L.A.P Bien, está bien Todos ligados, todos ligados Todos ligados, todos ligados Más un rato ... ... ... ... ... ... ¡Ale! 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 ¡Abajo de coso! ¡Ale! 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 ¡Salía! ¡Pete, pete! ¡Ale! ¡Jugla, huele! ¡Liga, otro! ¡Ale! 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 ¡Ya! ¡Ale! 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 ¡Ale!, ¡Muy buena! ¡Liga, uno! ¡Jugla! ¡Suscríbete!